6.000 muertos y 9.000 desaparecidos en Libia por la tormenta Daniel. La tragedia la anunció el estruendo de una explosión a las 2 y media de la madrugada. Las dos represas cercanas acababan de colapsar por las fuertes lluvias. En solo media hora, el agua arrasó la ciudad de Derna. Los torrentes de lodo destruyeron grandes edificios residenciales y los arrastraron hacia el mar con sus habitantes dentro. Centenares de personas perdieron la vida en solo unos minutos. La tragedia se agrava porque tiene lugar en un país dividido en dos gobiernos rivales. Derna está en el este y la parte reconocida por la comunidad internacional es la del oeste con la capital Trípoli. Desde el oeste se ha anunciado el envío de ayuda hacia el este. Quizá la tragedia pueda acercar a las distintas facciones de un país dividido.